Seguimos con más información agropecuaria ahora desde el ámbito lechero. El manejo eficiente de los recursos es determinante para el margen de las empresas lecheras según un reciente relevamiento de la Federación Uruguaya de Grupos CREA. Un estudio de la entidad da cuenta de que las empresas CREA del sector que realizaron una gestión adecuada de sus recursos lograron paliar el reciente incremento y permanente aumento de los costos de producción. Según el ingeniero agronomo Mario Fossati, presidente de la sectorial lechera de esta entidad durante la primera parte del ejercicio, aún en curso, se constataron diferencias en los márgenes de las empresas en función justamente del manejo de los recursos disponibles. De esta forma, remarcó el asesor, es fundamental dotar a los productores de información de calidad con el fin de brindarles información y datos que ayuden sobre todo a la toma de decisiones a nivel de sus empresas. El año fue muy bueno para el sector, especialmente en la segunda mitad del año. El segundo semestre que hemos tenido precios muy buenos, una producción récord de la mano de buenas relaciones de precios y de un clima muy favorable. La producción de pasturas sin duda y sobre todo el mantenimiento de las reservas por parte de los productores, ¿no? Ha sido algo determinante justamente. Sí, la producción de pasturas fue muy buena, tanto en cantidad como en calidad de pastos y se han podido hacer reservas y a su vez se han podido instalar muy bien todo lo que son cultivos de verano, o sea, sea verdeo o ya sea cultivos para reservas forrajeras o para grano. De manera que realmente el año cierra desde el punto de vista productivo muy bien. La situación a nivel local que también ha sido respaldada por una coyuntura internacional sobre todo de mercados, también muy favorable. Exacto, tenemos una coyuntura de mercados internacionales muy buena, que ha permitido pagar muy buenos precios por la leche a los productores y estamos con precios dentro de los mejores precios históricos que hemos tenido en lechería. De manera que sí, y con alguna perspectiva de que se sostengan, al menos por unos meses más, en estos niveles de precios o seguramente en el segundo semestre del año 2014 puedan descender los precios, pero siempre hablando de niveles de precios altos y buenos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos o esas luces amarillas que a veces uno hace referencia que se han encendido, sobre todo y que tiene que tratar el productor y toda la cadena para poder seguir aprovechando esta buena coyuntura local, climática y también internacional? Bueno, más que luces amarillas, en realidad las relaciones de precios y la forma de producción han llevado a que se intensifique la producción, a que se aumenten los niveles de producción individual, a que se aumente la cantidad de concentrado y nosotros estamos haciendo mucho hincapié precisamente en la eficiencia con la cual se usan esos recursos. O sea, hoy los costos de producción son mucho más altos de los que eran históricamente, las cantidades de insumos que usamos son mucho más altas que las que usábamos históricamente y la eficiencia con la cual se usan esos insumos es muy importante porque son los que hacen que finalmente un buen precio se traslade a un buen resultado económico de la empresa. O sea, la empresa es precio menos costo. O sea, precio por producción menos costo. Si el precio no está, es difícil obtener resultados. Si está el precio y no está la producción, también es difícil obtener resultados. Si está el precio y la producción, pero los costos son elevados, tampoco se tienen los resultados. O sea, que los recursos económicos son una ecuación que tiene varios componentes. Hoy, el componente de eficiencia de producción es sumamente importante.